Funcionarios de la Cruz Roja de Nicaragua participaron de una capacitación vinculada al fortalecimiento de las estrategias de atención psicosocial en nuestro país. Este es un taller de primeros auxilios psicológicos para todo el personal interviniente, en este caso los directores, directoras, jefes y jefas de áreas que están dentro de la sede nacional. También tenemos a tres filiales, que es Masaya, Tipitapa y Nagarote, como filiales cercanas a la sede. Pues primeramente se busca que el personal esté preparado ante la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son una herramienta que se aplica en las primeras 72 horas después de un evento adverso. Y este personal es fundamental porque es un personal de respuesta también entre cualquier situación o evento crítico. Entonces ellos deben de dar continuidad y deben de aplicarlo en el momento que se nos amerite. El evento ayudará a multiplicar los conocimientos en varias filiales de la institución para la implementación adecuada de los mecanismos de respuesta temprana. Podemos tener diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, hemos encontrado en personas que han estado afectadas por algún tipo de situación, por ejemplo el tema de la depresión, el tema de algunas ya patologías psicológicas ya muy generalizadas y de que repercute también en su vida cotidiana, en sus rutinas. Y por esta es la razón de que toda la población debe manejar algunas herramientas en temas de salud mental para evitar estos temas. Por ejemplo, el tema del suicidio. El mes pasado ahora celebramos el tema de la lucha contra el suicidio, de la prevención del suicidio. Y hemos visto en alguna circunstancia de que no se les da el seguimiento o las personas no tienen un lugar donde puedan acudir cuando sientan ciertas afectaciones en su salud mental y esto conlleva a que tengan muchas afectaciones emocionales, que son afectaciones que están muy invisibilizadas también. Y por esa es la razón que Cruz Roja ahora, pues con su centro de apoyo psicosocial, que atiende de manera gratuita y que las personas puedan acceder a este centro como una forma de poder llenar espacio y poder tener lugares accesibles y lugares donde la población pueda atenderse a su salud mental. Marcos Medina, Noticias 12.